... ... ... ... ... que ha sido extremadamente buena onda con nosotros espero que estén divertidos nos vemos muy a punto muy alto la verdad y nada, pues que siga la fiesta, ¿no? son muy sorprendidos y simpáticos son muy bonitos, muchas gracias si nos llega su buena vida que no nos mantienes, no nos llega oye, ¿quieren que hagamos unos clásicos? tenemos la posibilidad, es que esta es la tímica si tenemos la posibilidad de tocar uno y después hacer que nos vamos y que pegamos a tocar otro mejor lo hacemos rogar y tocamos tirotón pero después de eso, no habrá más ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas boleras! ¡Buenas boleras! ¡Buenas boleras! ¡Buenas boleras! ¡Buenas boleras! Oye, un agradecimiento también a la Valeria Gallardo que la verdad, que la verdad ya fue la que empezó el evento y me incitó a cada vez nuevamente un aplauso y adelante a los que vivimos que hubo un buen simpático ¡Buenas boleras! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!